Hola, buenas tardes Antonio. Rápidamente, porque ayer La Porta tuvo que comparecer ante el resto de presidentes de clubes. En principio no convenció mucho con sus explicaciones en el escándalo negreira, ¿no? No, y eso que vimos cordialidad antes justo de esa asamblea, en los pasillos de la sede de la Liga, cordialidad de La Porta, tranquilidad con el resto de presidentes, pero fue todo lo contrario dentro. La información que manejamos en Jugones y aquí en La Sexta es que le recriminaron a La Porta que no de explicaciones, ni que lo diese el lunes en la rueda de prensa, ni que ayer tampoco en la asamblea las hubiese dado. Julio, bueno, Javier Tebas, que le vimos, digamos, hablar civilizadamente con La Porta antes de esta asamblea extraordinaria, él lo dice claro, La Porta no ha aclarado nada. Fue mucho más duro ahí en la rueda de prensa Javier Tebas, que agradeció que se pusiese delante de sus compañeros John La Porta, con los presidentes de primera y segunda división, pero que las explicaciones no convencen a nadie, a nadie, a nadie. Y lo dejó muy claro Javier Tebas en rueda de prensa. El presidente hay que agradecerle a Javier La Porta que ha venido, a lo mejor tenía que haberlo hecho antes, pero bueno, ha venido y ha venido aquí y ha dado la cara al resto de los compañeros, y yo creo que eso hace que el nivel de enfado sea menor. No había autocrítica, él ha hecho un resumen de lo que él considera y de lo que hay. No ha aclarado nada, que no ha convencido en sus explicaciones. Yo personalmente ya le he dicho que no, que yo creo que no ha dado las explicaciones, porque es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Por cierto, la jueza tiene que decidir lo de las personaciones, ¿no? Alfonso Pérez Medina tiene que decidir si acepta al Real Madrid como personado, como acusación particular y perjudicado. Sí, ya tiene todos los informes de las partes encima de la mesa. Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción apoya que el Real Madrid pueda ejercer la acusación particular en ese procedimiento. En contra están el Barça y los expresidentes Bartomeu y Rosel, también el exdirectivo Albert Soler. La decisión definitiva la tomará la jueza instructora. Se está investigando, Alfonso, tú me dices que hay investigación sobre si hubo algún tipo de intermediario del Barça para la contratación de Negreira, ¿no? Claro, esa es otra de las dudas que no despejó Joan Laporta en su intervención del lunes, porque si esos servicios estaban efectivamente prestados por la empresa de Enrique Negreira, el Barça tuvo que utilizar a una empresa intermediaria, Tresep 2014, recordemos, propiedad de Josep Contreras Arjona, ya fallecido, que fue la que le hizo los pagos a las empresas de Enrique Negreira. Una situación que tendrá que dirimirse también en esta investigación judicial. Julio Suárez, por cierto, Laporta, ayer en su intento de explicaciones, sin aclarar absolutamente prácticamente nada, de lo del franquismo y el régimen ya no se acordó, ¿no? Luego llegó al aeropuerto de Barcelona, ¿hizo declaraciones o no? Bueno, vamos a ver la cara y vamos a ver la llegada. La imagen del chiringuito esperándole en el aeropuerto del Prat va un poco en consonancia a la imagen de Laporta estos días. Bastante tranquilo y merece la pena que escuchemos las preguntas de José Álvarez. ¿Qué tal para el chiringuito? Jan, ¿qué piensas de lo de Tebas? Estamos aquí... ¿Qué piensas de lo de Tebas, Jan? Que haya dicho que... Espera, espera, disculpa. No te molestas ni no quieres, Presi. ¿Qué ha dicho que no se lo creían? Presi. Y que dimitas, aún sigue diciendo Javier Tebas. No va a dimitir, ¿no, Jan? ¿Se ha quedado contento con la reunión? Jan. Suárez. Habrá que esperar. De momento no dijo nada. De lo del franquismo y el régimen, de momento aparcado, ¿no? Nada, nada. Lo único que dijo fue Javier Tebas, que dijo ayer precisamente en la rueda de prensa que Laporta se tenía que centrar menos en eso, en el tema del régimen, y más en dar explicaciones sobre el caso Negreira. Bueno, este caso es que a Tebas Franco le parece un personaje interesante. Suárez, un abrazo fuerte. Un abrazo. Dos y dieciocho, noticia de la mañana.